La 2 Voy a volver al Panzer IV nuevo Que lo estoy estrenando Hay un KV-1 y un KV-2 Tienes al KV-2, pollo Coño, joder Vale, Albert va adelante, ¿no? Albert es la hostia El problema es que para recargar esa bestia Tarda la vida Así que tenemos que hacer formación en lanza Eso te iba a decir Esto es un 4-4-2 de libro Nosotros te cogemos los flancos Soy lento como una mala cosa Ahora, como pille a alguien Lo hago a fosfato Le mides el lomo Sí, no Lo destrozas Yo intentaría subir hasta A Pues tú mandas En el proceso Vienen de B y nos pueden hacer fosfato Pero si llegamos a A Vemos todo el campo ¿Donde van los coleguitas? Sí Mira, de hecho Voy a hacer una maniobra Para que pase algo bien Voy a tirar humo por aquí Yo debería llevar también un poco de humo Eso es útil, ¿verdad? Sí, voy a ir tirando humo Para que no nos peguen un pepinazo También es de humo O sea, que por la derecha ya nos pueden dar Sí, sí, sí ¿Por dónde vamos? Yo sigo a Cristian Podemos ir a O podemos hacer los foidos masonicos Y flankear ¿Qué es lo que están haciendo nosotros? Sí ¿Hay alguien para disparar ya? No, pero es que me encanta el sonido del disparo Yo no lo hago aunque tardo un huevo en recargar Exacto, mejor que no lo hagas Que si no Justo viene un enemigo y nos revienta Mira, en el otro hay una colina y hay dos Ah, y ahora está tomando un coleguita Vamos a ir girando la torreta por si acaso Sí, yo estoy apuntando para allá ¿No te quedas atrás, Albert? Vale, lo intento, pero soy lento Vale, vale, pero bueno Ves por aquí, por la Eso, eso, eso El reprise Si hayamos tomado a Pero a la que pilló un poco de subida Aquí, si el enemigo quiere ya está aquí Pero es una flanqueada en toda regla Es una flanqueada en toda regla Vale, nos ocultamos un poco Sí, estoy viendo Porque aquí, aquí ya, aquí ya pinta Aquí pinta chungo Aquí pinta chungo ya, eh Voy a sacar los prismáticos Yo me he quedado parado aquí Sí, yo también, yo también Es que pueden salir por la izquierda, tío Es que están Mira, viene uno ahí ¿Lo veis? No Ahí Ah, vale, sí Vale, sí Ya lo veis, ¿no? Ya, me está apuntando Me está disparando a mí Uh, ha fallado Ahí Coño, ¿qué lleva ese tío? Es durísimo, eh Joder, no veo nada con la Puto árbol Se me ha caído un árbol en los morros, tío Son dos, eh Son dos Vale, ahora creo que voy a poder ver algo Ay, me han dado, me han dado, me han dado Mierda, me han jodido, me han jodido el cañón Me tengo que ir para atrás Vale, ayuda para matar ¿Dónde está el otro, chicos? Cuidado para atrás que nos están tirando a pillería ¿Dónde está el otro? Voy a reparar Tengo el cañón De eso que se ha petado, ¿sabes? El cañón Sí, nos van a tirar aquí cosas Sí, sí, échale para atrás, échale para atrás Echa, échale para atrás, tío No puedo, ya estoy reparando Ah, vale Pues te va a caer la mundial encima, eh Ya lo sé, ya A ver Vale, hemos sobrevivido Ya, ya, ya está Ya está Vale, vale, quietos Vamos a volver a mirar Por aquí vienen todos Vale, acabo, acabo ¿Habéis visto ese proyecto de salir? ¿Dónde está? Ha salido de ahí Oh, y por ahí, por ahí también Hostia, no lo veo Está súper parapetado el cabrón, eh ¿Veis la flecha? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Una bomba, tío! Hostia, un puto avión, tío Me ha levantado el tanque, tío No, 800 kilos Me ha levantado el... Joder Sí, sí, ahí quiero donde está, a ver ahora, partidándose el cubo Venga, voy con el Stug, así que voy rápido No, sí, yo voy con el Panzer IV, es que nos ha partido a los dos con 800 kilos, tío, madre mía Tío, que se ha levantado el tanque del suelo, tío, y todo Te han caído encima 800 kilos Hostia, tío, que eso es para derribar un puto rascacielos Ya te digo Eso es lo malo de formaciones tan juntas Que la aviación se hincha Hay que hacer un poco de tácticas ahí Sí, hay que hacer un poco de espacio, ¿sabes? Venga, vamos Me están disparando, pero los estoy parando con el pecho Sí, no, con tu tanque puedes pararlo todo, tío La posición que tienes es cojonuda, puedes al ver ahí Sí, sí, lo que pasa es que me tienen localizado y me están pegando Puedes echar para atrás, que a nosotros todavía nos falta un poco Lo bueno de tu tanque es que va tan lento para adelante Como para atrás, así que no creo que haya mucha diferencia Ahora que no lo veo el cabrón, hasta que no dispare Yo voy a echarme un poco más a la izquierda De donde estás tú, para intentar visualizar Voy rápido por eso, a ver Sí, yo voy bastante rápido también Vale, ya veo al ver ahí arriba Ah, qué distancia está para poderle disparar bien ¿El KV este tiene metralleta y esas cosas? No Es un cañón andante, ¿no? Másicamente Estoy un cañón, sí, soy un cañón Vale, estoy a tu altura, Albert, ¿dónde? Sí, yo también Acabo de ver uno que va hacia la izquierda Estoy aquí, parece Estoy aquí en la dehesa Parece que voy a recoger O sea, a mí, de hecho, me ha hecho mucha deuda Me ha caído un árbol encima Y lo he llevado como tres metros Y parecía un árbol andante, tío Literalmente Vale, vamos a ver Es que estoy súper adelantado ya Con comparación, pero no veo nada Ah, ya vale, ya veo uno Ya veo uno, ¿lo veis? Ahí, arriba, arriba, arriba Sí, sí, sí Mierda, no veo nada con los matorrales Tengo un perfil tan bajo Que no veo nada Mierda, hijo de puta ¿Te me vas a escapar? ¿Te me vas a escapar en serio? ¿Te me vas a escapar? Ni de coña, tío Ni de coña Vale, le acabo de hacer un impacto ¿Lo habéis visto? ¿Veis la flecha? Joder, tío, es que Soy tan bajo que no ¿Habéis visto? Estáis subido, tío ¿Dónde está? Ah, me acaban de impactar Desde un lado Hay otro ahí Me acaban de impactar Desde un lado, tío Mierda, ¿cómo era esto? Está ahí ese, ¿lo ves? He hecho un crítico Está ardiendo Me están disparando Desde mi izquierda, ¿eh? Está ardiendo Si es lo que te he hecho, digo Tiene que haber uno Por la izquierda Me ha podido el ansia, tío Nada Vale, objetivo destruido Me han jodido ¿Dónde? ¿Desde tu izquierda? Sí Desde su spawn, digamos Sí Tía, puta No me jodas ¿Dónde está? Ah, ha muerto Ah, tío, el garaje Me cago en la puta ¿Lo ves tú, pollo? No Creo que ha muerto Porque me ha salido A ver, es que Yo he matado Creo al que Al que te ha matado A ver, me están disparando Desde la derecha Desde la derecha El puto T-34 Sí, vivo Está ahí arriba Está arriba, pollo Está arriba, ¿lo ves? Está arriba, arriba, arriba Sí, sí, lo tienes al lado Oh, qué pena, tío Le he dado, le he dado, le he dado Pero sí, vivo el cabrón Ah, me ha matado Me ha matado Ah, mierda Está en posición perfecta El cabrón Está en posición perfecta Es el que le he atizado yo Pero no me ha matado ¿Tenéis tanques? Sí Yo no Sí, sí Voy a hacer con un Panzer IV otra vez Venga, pollo, vamos Vamos Al mismo lugar Seguro que queréis ir al mismo lugar ¿No queréis ir para B? Yo iría al mismo lugar Bueno, sí Es que A ese tío lo tienes localizado Si no perderemos Sí, básicamente Si no vamos cargando leches a B Me parece que puede Me mola cuando jugamos los tres Me cago en la puta, tío Este es Es gloria bendita, tío Vale, vamos a meternos en Situación de muerte, ¿no? Vale, le están quitando A O sea, que básicamente Ya nos pueden hacer fosfatina, ¿eh? ¿Eh, pollo? O sea Somos ahora el blanco móvil El de antes El... ¡Uy! Somos un blanco móvil, ¿eh? Somos un puto blanco móvil Te aviso Yo casi te diría que vamos a C, pollo Ya está, ¿no? Sí, vamos a C porque es que... Han tomado A O sea, desde A nos ven Pueden reventarnos vivos Sí, sí, por eso es un mal... Vamos para C Y a rezar para que no... No revienten Básicamente por aquí pueden venir ya, ¿eh? O sea, por... Por esta calle, pollo, pueden... Pueden venir, ¿eh? Ya puedes correr al ver porque Estás totalmente expuesto desde A Sí, sí, bueno, y desde A y desde B Y desde C, casi Vale, ahí ya... Ahí ya sí que estás bien Bien, tío, estoy un poco más escondidito Pero... Me da la sensación Tengo un presentimiento Tengo un mal presentimiento Yo te espero aquí, pollo Ya que en cualquier momento voy a volar por los aires Yo te estoy esperando aquí, ¿vale? Vale Ya que sí Subiendo por si viene alguien Vale, ya estoy Pues cuidado que aquí ya Esto es trinchera, ¿eh? Puede parecer cualquiera Esto ya es... Esto ya es el SOM Básicamente El SOM no sé, pero seguro De hecho, hay uno que está disparando el Ores Pollo ahí Una ametralladora O sea, ahí hay uno La pregunta es si vamos a poder alcanzarlo Sin exponerlos demasiado A ver... A ver... Bueno, así saliendo es... Mira, sí, le tienes ahí Ahí La voy a intentar... Mira, mira, le tienes ahí, le tienes ahí, Albert, le tienes ahí Lo veo, lo veo Dale Para, 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 para Para, que si no... Bien Vale, entonces hay uno ahí arriba También un antiaéreo Entonces lo suyo es... Fugar aquí con las ondulaciones Hasta aquí es un lugar seguro Donde voy a ir yo A ver... De momento no veo a nadie No veo a nadie Sigo Y voy a tratar de llegar a C Cuidado que puede venir por la derecha, ¿eh? Pueden venir por la derecha, nos pueden disparar ¡Hostia! Me han disparado, me han disparado A mí también A que me ha robado Detrás, 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 detrás Está escondido Están los matorrales Ahí, ahí, ahí Le ves, Albert Ese, eso Me han matado... Ese, ese, ese Me han matado desde ahí el cabronazo, tío Qué rayo me da ¿No has hecho nada? No Oh, tío Es que estamos... Estamos solamente jodidos Yo voy a intentar llegar hasta A Mira, mejor escuadrón Sí Ahora sí Le faltan... Ha sido... Ha sido bueno por eso, ¿eh? Ha sido bueno Sí, pero no lo hemos hecho bien, ¿eh? Podríamos haber jugado mejor Sí, sí Ahora, duro Poco, poquito a poco Duro, poco de apoyo Trabajo en equipo Y el mejor escuadrón Venga, pa'lante, pa'lante Vamos a otra Tengo que mejorar herramientas Sí, yo voy aquí Oh, esta es la buena Salimos... Sí, esta es la buena Salimos al pueblo, ¿no? Vamos al pueblo Salimos al pueblo Salimos en dos Pero vamos Como que no hago que estar bien Vamos Bueno, claro A mí me metéis en un callejón Y de ahí no me saco Eh, salto con el KV-1 Por eso mejor, ¿no? ¿O qué? Salgo con el KV-2 O como quieras Yo creo que el KV-1 es mejor Pero bueno Sí Me da un poquito más de movilidad O con el T-34 O con el KV-1 En ciudad a lo mejor Sí que te hace falta movilidad Entonces Yo creo que en ciudad Que es más callejuelas Y teóricamente Solo me pueden venir por delante No, el KV-1 es la hostia Porque es como un KV-2 Pero con el radio de disparo Es mucho mayor Muy bien H-Wing Vamos pa'lí Vale, tened cuidado Que aunque parezca mentira Una vez que estamos en el puente Nos pueden disparar ya Bueno, mira Hay unos que van delante nuestros Sí Grandes conejillos Coño, si hay uno Hay uno ya que va a tomar La ciudad Por eso Si hay uno que va a tomar Hay uno que nos puede disparar Desde el otro lado Joder, que le entro hoy ¿Qué ha sido eso? Yo Uno No, pero Cuidado que ya Ya Aquí puede haber salido Vamos a meternos por la izquierda Esto es Tobruk Sí Está bien Está bien recrear Claro, la fortaleza A ver Tenemos también que pensar También tenemos que pensar un poco Acordaos que luego Somos todos ahí Hacemos una amalgama Y nos destrozan Aquí ya están Están disparando Estos dos que tenemos delante Están aquí Magreando Vale, me voy a meter Para el centro del pueblo Que vosotros vais ahí Yo estoy con estos dos Estamos aquí haciendo Pulse Oh, tengo uno Tengo uno Tengo uno Toma, cabrón Le he hecho crítico Le he hecho crítico ¿Lo veis? Sí, está ahí Ahí, ahí, ahí Buena, buena ayuda Muy buena, muy buena Venga, avanzamos al punto Avanzamos al punto Que aquí ya hay movida Sí, sí, sí A ver, un momento Estoy yo cogiendo el cruce Estoy yo cogiendo el cruce A ver ¿Has visto todo el pollo? No, me ha aparecido Pero era Ah, vale No hay cruce Vale, estoy Estoy Ahora que están bombardeando Avanza tu pollo Que vas con un cabello Vale Bueno, aquí ya estoy capturando ¿No? Sí, aquí estamos capturando Sí A ver, tú flanco izquierdo Tú el centro Yo derecha Vale, pero aquí no hay nadie Vamos a poner Coger posiciones defensivas Vale Define posiciones defensivas Bueno, buscad una esquinita Por donde van a venir Que ellos ya sabéis por donde vienen Por donde la otra vez O nos ponemos en el puente O nos ponemos a A tiro del puente A ver, yo estoy Yo estoy escorándome Para la derecha Yo voy hacia la izquierda Yo voy detrás al ver Vale, aquí Aquí ya es el puente ¿No? Aquí a la izquierda Cuidado, eh Mira, ya hay disparos Cuidado, eh Albert No salgas, no salgas Aquí tenemos la ventaja Vale Cristian está Vale, pues Yo estoy para la derecha A ver Viendo si viene alguien por aquí Vale, no viene nadie por aquí Y ahora me escoro Para la izquierda ¿Vale? Yo creo que voy a ir Entonces a la derecha Porque Cuidado, Albert Cuidado, cuidado, cuidado Si quieres un poco de sitio Sí, claro A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo es el terreno aquí? Vale, ya viene uno, eh Vale Ahora que deberíamos Tendríamos que avanzar un poco Es que aquí Justo a la izquierda Nos están apuntando ya ¿Sabes? Espérate Voy a avanzar Pero girando la cámara No Me ha matado ¿Dónde? Fuck Es que me he escorado mucho Mierda Ven, 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 ven Al otro lado del puente Al fondo Vale Albert, quédate ahí Cúbreme la espalda Es un GM10 Porque aquí Al que pase No, me han reventado ¡No jodas! Sí Bueno, estoy jodidísimo entonces Desde el Sí, lo que dice el Christian Desde la otra punta Desde la otra punta Hay un GM10 Dios Le estoy escuchando Le estoy escuchando Vamos Vamos para allá Apoyo, vente O sea Estoy escuchando Su puto motor, tío Apóstate ahí Sí Me voy a quedar aquí En plan rata, tío Sí, sí Quédate ahí Quédate ahí Me voy a quedar en plan Me voy a quedar en plan rata Porque les estoy escuchando aquí Los motores por la calle O sea Tengo el culo Tengo el culo Pero vamos No os imagináis Vale Va a aparecer uno Va a aparecer uno Va a aparecer uno Yo acabo de tirar un bombardeo por ahí Para darte cobertura ¿Vale? Madre mía Madre mía Tengo uno Que como salga Ya Allá va Allá va Aquí viene Aquí viene Aquí viene A ver Lo estás viviendo Cojones Qué ganas de llegar ya Una puta vida Hostia Le he hecho impacto Pero no le he matado Mierda Hostia No puede conmigo No me perfora No me perfora Un crítico Sí, pero ya me han visto Viene a por mí Ya podéis correr No me perfora, tío No puede conmigo Qué tanque es este No puede conmigo Ni yo con él Aguanta, aguanta Sara Aguanta, aguanta Por Dios Aguanta, que viene Ya está a punto de llegar Nada, eh No le impacto, tío No le, no le Hostia Hostia, tío Me vienen entre dos, tío Una toma Vale, he matado uno Dios No me perforan, tío No me perforan entre tres Nada Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Me están disparando No sabéis No sabéis lo duro que me están dando No sabéis lo que me están dando No sabéis No sabéis, tío No sabéis No puedo salir Estoy acorralado, tío Estoy acorralado Y el tío me está viendo Como estoy acorralado Y no puedo hacer nada, tío Aguanta, sale, aguanta Estoy reparando Aguanta No puedo, tío Fuck Son dos, tío Puto lag Ah, me ha matado Puto lag, tío Me ha matado el lag No, el lag No puedo, tío Estoy Lo he dejado con un crítico por eso, eh No, es que no me penetra, tío Me está disparando un montón de veces Y no me penetra No puedo Ahora ya Ya está Ya está Me ha matado Me ha matado, tío Hostia, tío Ha sido epiquísimo Hostia, puta, tío Lanzarles bombas A estos hijos de puta Les he hecho un puto crítico Madre mía Les he Les he parado, tío Les he parado los putos pies ahí, tío Les he parado los putos pies No he entrado ni Cristo por ahí Porque no conseguían, tío Me he disparado 70 veces No, al final Yo acabo de salir con No se ha encontrado de morros Pero es que no No puedo Vale, pollo Están Están ahí, eh Sí, sí Me han matado, me han matado Me han matado, ¿no? Le he pegado un tiro a uno Pero no le he hecho nada Le he hecho bueno Venga, hay que darse prisa Para tomar el puente Por lo menos el nuestro, ¿sabes? Yo estoy lanzando ahora Las bombas Ya te veo, ya Les he hecho impacto, eh Voy a volver a lanzar más Voy a hacer otra pasadita Vale, voy a coger puente Para la derecha, eh Hostia, si estoy más solo Que la puta una, tío Yo ahora llego Bueno, llego Ahora he salido Los he lanzado Autocadetes, eh Le siguen dos aviones Ya les estoy viendo Ya les estoy viendo Ya les estoy viendo Ya les estoy viendo Y me voy a enfrentar a ellos En breve ya, eh Espera, espera Tira para atrás Y espera que llegues Otra vez el mismo, tío Sí, es un Churchill El mismo Churchill, tío Vete al culo Vete a su puto culo Si él no puede conmigo No me está haciendo nada Por eso, al culo, al culo, al culo Así no le vas O sea ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado, tío? Tienes que moverte Él es muy lento, tío Pero ¿por dónde entra el proyectil, tío? ¿Por dónde lo mete en el proyectil, tío? Vaya un hijo de puta Anda, puto coreano Vete a comprarte una puta vida Coño, joder De verdad Qué gentuzos De verdad Venga, pollo A ver Tienes un Churchill Si te dispara Te vas a reventar Es que le tienes a la Entrando a la derecha Está ahí Ah, tío Te ha dado ahí Los que rabia me da Estos hijos de puta Que no consigo matarlos yo Qué rabia, tío Les he tirado con todo, eh Con el Panzer IV Con el avión No ha habido manera Me cago en su madre Qué rabia Me ha matado el culo Que venía por al lado No encontrará el que dijo El que me ha matado a mí, tío Me ha matado a mí Porque he sido capaz De acabar con el que rabia, tío Me pone que solo Ah, bueno Que tengo ayudas Vaya mierda, tío De verdad, eh O sea Con el enfrentamiento Ese que he tenido Y es que Ha sido epicísimo, tío Epicísimo Pero por qué coño No he podido Mirale Está ahí Y yo debería haber sido capaz De haberte lo sacado De encima Pero el Churchill No te ha soltado, eh No te ha soltado En ningún momento, eh O sea, le destruyo Y da un millón fallida Bueno, por lo menos Creo que me han dado la baja Me he vengado Me he vengado El Churchill Bien, bien, bien Me he vengado A ver, me han dado la baja No me la han dado, tío Estaba fuera de Fuera de Pero os prometo Que le ha reventado La Que han dado un muerto La torre Joder El bosque de Jürgen ¿Vale? Esta batalla es bastante guapa Yo iría directamente a C Vale ¿Con qué salimos? Yo salgo con un paseo 4 Siempre primero Con algo rápido Sí Voy a sacar Voy a sacar el Panzer 3 Porque Voy a sacar el Panzer 3 Porque Le tengo que mejorar Un poquito Pues vamos Vamos a hacer Yo voy a tener el T-34 Vale Vamos Vamos a hacer Se podría decir Que es mi mejor Es una de mis mejores Antes Es tu Es tu niña bonita Este es Este es el que te regalé Yo, pollo ¿O no? Bueno, pasa Que Tú sabes Donde vas No te sé Que me regalaste Es que Es precioso Tío Un muy buen tanque Me atrevo a decir Que es el mejor tanque De la soldada mundial Eso dicen Sí Porque reparar Un tanque alemán Era un dolor de huevo Reparar ese tanque Eran 5 putos minutos Tío Aunque no opinaban Lo mismo los tripulantes Porque se ve Que estar ahí Era una puta pesadilla Estar dentro de uno No Porque había muy poco Muy poco Espacio Pero también Muy poco confort La mayoría La mayoría De tanques rusos Tienen el problema De que la munición Está puja debajo De la munición Y si te la petan La tripulación Salta por los aires Puto que la torre Lo estoy despacio Bueno Si algo le sobraba A la Unión Soviética Era tripulación Y tanque Ha tenido Les sobra la tripulación Y tanque Aquí ya sabéis Uno lleva el fusil El otro cargador Cuando el que lleva el fusil Muera El que lleva el cargador A ver Aquí somos Somos pichones Tenemos que llegar Al otro lado Pueden estar Pueden estar Al otro lado De la colina Ah si Ya han tomado la colina Esos Madre mía Si si Ya te digo Estamos aquí Hay una colina Hay una colina muy alta Como por allí Yo donde quería ir Es donde está el puma Lo que pasa es que Está viendo Aquí hay movida Aquí Pero aquí al lado En esta casa de aquí Lo estáis viendo No Mira sale un ojo ahí Si Oh me ha matado ¿Quién ha sido? Un concepto 3 Espérate Digo Está Está Vale Paremos 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 un momento Está en las putas Quimbambas En el bosque De la izquierda De las Quimbambas Quimbambas Es Quimbambas Las mayores Pero ¿Quién coño me ha dado? Desde la izquierda Te están disparando Me cago en su puta madre El mismo que ha disparado A Cristian Desde el bosque Vale Le veo Le veo Le veo Está ahí Yo voy a Voy a hacer La misma Va tío Le he visto Le has visto Le has visto ¿No? Albert Más o menos Sé dónde está No está lejos No está lejos Si es un Puma De esos de mierda Si es un Tanque de mierda Es un concepto 3 Si me pegáis Un tiro muere El problema Es que tiene un cañón De 76 libras Si pero no está solo Voy a sacar el Stug Y vamos rapidito Yo he He ido como un loco He sacado El El Puma Me han reventado Tiene que haber otro Si yo estoy yendo Con el Puma Flanqueando Que es lo que quería Hacer antes Voy contigo La posición La tienen tomada Cristian O sea que Nos pueden dar Por el culo Si se lo se Si me está disparando Si estás vivo Todavía Albert Si Pero no sé Quien me está disparando No sé De donde me están disparando Es un avión Es un avión Es un avión No, no, no Me ha matado Desde detrás Desde las Kimbamas Desde las Kimbamas Es que están ahí Desde el pueblo Desde el poblado Me han reventado Hijos de fruta Vale, pues saco Otro T-34 Madre mía Cristian Nos estamos metiendo Te estás metiendo Al fondo Pero tío Que ahí está prohibido Ir Tío Me estoy metiendo Hasta el ojal Para ahora Flanquearlos Como nos han hecho ellos Vale ¿Eso está vivo O está muerto? Está Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo No, no está vivo Oh tío Me la ha jugado demasiado Qué patético He muerto Por flanquearte demasiado Ya te he visto ¿De dónde te han tirado? ¿De la izquierda? Ah no Han muerto por tiempo He muerto por tiempo Sí, sí Ah, ves Es que tío He flanqueado demasiado Tienes uno a la derecha En el pueblo Pollo Qué rabia Tiene que mal jugado Me cago en la puta Estoy viendo Si veo a alguien Tío Y no veo a nadie A ver Ahora mismo Tienen ICE O sea Vete Vete con él Pollo Está Está yendo ya para allá Estoy Estoy intentando Llegar a donde está Yo estoy aquí Ya un poco En plan Pero no me No me congratula Mucho salir a campo abierto La verdad Ya, de hecho Tienes un avión ahí Yo aquí no veo a nadie Tío Cuida que en cuanto entres ahí Es un blanco móvil Porque tienen A y tienen C De hecho están tomando B También, en serio Buah, qué paliza Qué paliza Qué paliza Qué paliza Yo voy a ver Mira Ahí he visto uno Dónde estaba Que le he visto Vale Al ver ya Está en tu culo Están Están en plan Están en plan Sobrados Están saliendo del pueblo Es que estáis Ahora Es el momento Que podéis hincharos Yo estoy esperando A la ocasión Perfecta Estoy aquí Escondido No veo No veo a nadie ¿Tú ves a alguien? Mira, mira Ya les estoy Ya les estoy viendo ¿Dónde están? Pero están lejísimos Tío ¡He fallado, coño! Me va a mirar Me va a mirar Me va a mirar Me va a mirar Nada, se pira ¿Dónde están? En el pueblo En el pueblo Oye, tienes uno A la izquierda Pegadito O sea Delante de las rocas Abajo Cuidadito, eh Vale, ya lo veo ¿Lo ves? Le he hecho un crítico a uno Buena, buena, pollo Buena Sí, bueno Pero le he hecho Un impacto de mierda Y me ha reventado Oh, te ha matado Le he metido el impacto Pero no le he ¿Qué dices, tío? ¿La gente de un solo tiro Sabe disparar a tomar por culo? ¿En serio, tío? Con un crítico y todo De verdad, tío Compraros una puta vida Por favor Venga, hombre, coño La madre que los parió, tío Yo he jugado como el culo Esto se da no culpa mía, tío He jugado fatal Joder, pues yo todavía Tengo otro tanque Yo también Dale, dale, dale Yo os hago de Venga, voy a sacar este Pero Al momento Tenéis Tenéis todo el equipo Volando, eh Buena, está Claro, están en nuestro spawn Están ya en plan Eh... Sí Además, los compañeros que tenéis Están todos volando Oh, me ha reventado Yo le he hecho un crítico Le he metido un criticazo Pero me ha reventado Si es que es un tirador Ah, tío ¿Qué tanque es ese, tío? Que no le consigo Un Charging, ¿no? Nada, ya está Te ha matado a otro Te ha matado Si es que Es... Ha sido un... Nada, si es que está Una merenda de negocios, tío Esto Una cagada máxima Por mis partes No se ha dejado ahí vendidos, tío Volvamos ¿Qué tanque es ese, tío?